Este jueves, representantes de la Asociación de Taxis de Honduras sostuvieron una reunión con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para conocer el proceso para implementar el sistema de taxis de lujo en el país. A la vez, personal de la regional en San Pedro Sula recibió una inducción en varias áreas por parte del equipo en Tegucigalpa. Por otra parte, al menos unos 100 expedientes fueron escaneados por parte del área de digitación en la regional central.